A ti levanto mi alma, Dios mío en ti confío, pues los que esperan en ti no quedarán defraudados, pues los que esperan en ti no quedarán defraudados. Enseñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, porque tú eres mi Dios, mi Salvador, a ti levanto mi alma, Dios mío en ti confío, pues los que esperan en ti no quedarán defraudados, pues los que esperan en ti no quedarán defraudados. Recuerda Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas, por tu inmensa bondad, no te acuerdes de mis pecados de juventud. A ti levanto mi alma, Dios mío en ti confío, pues los que esperan en ti no quedarán defraudados. Pues los que esperan en ti no quedarán defraudados.